¿Qué tal amigos cómo estáis? Las personas que ya lleváis un tiempo trabajando en vuestro desarrollo personal sabéis a la perfección de la tremenda importancia de mantener en nuestra mente, de mantener en nuestra conciencia pensamientos que estén bien alineados, bien conectados con nuestros propósitos, pensamientos que nos acerquen a la armonía y al bienestar, pues es la mejor forma de atraer todo aquello que deseamos y muchos de vosotros me decís que tenéis serias dificultades para conectaros mentalmente, para visualizar, para imaginar todo aquello que deseáis, que no lográis concentraros y para ayudaros a ello he preparado este entrenamiento a forma de meditación que podéis realizar todas las noches para subir vuestro estado emocional, para subir también vuestro tono vital y que durante toda la noche podáis estar conectados en esa vibración. Es muy importante que lo hagáis antes de iros a dormir. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis que lo importante es perseverar. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis que lo un fuerte abrazo a todos y ya sabéis. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis que lo están en falta. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis. Un fuerte abrazo a todos y ya sabéis que lo continúe dá ل deprimiento a los Waylon. Un fuerte abrazo a todos, y ya sabéis queワco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.